Para la 16ª Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia a celebrarse en el 2018, México debe llevar el sello de lo mexicano, consideró Juan José Cochen, integrante del comité organizador. Es arquitectura que tiene un apego real con el territorio, con los materiales vernáculos, con la gente y la comunidad que ocupa la arquitectura y sin duda con cómo se vive el espacio. Nos busca, nos interesa ver arquitectura que ya tenga una vivencia o una transformación, permanencia y apropiación de la gente. No tanto la obra terminada, donde hay una foto arquitectónica muy linda, sino realmente cómo el espacio se transforma por los usuarios. Cochen reveló que la línea hasta ahora es llevar un discurso donde se enaltezca el territorio mexicano, desde su orografía, topografía, condiciones climáticas naturales y cómo la arquitectura juega y dialoga con eso. ¿Por qué ciertas arquitecturas en ciertos lugares específicos no podrían estar en otro país o en otro territorio? Justamente es porque requieren ciertos elementos constructivos, materiales de composición, que lo hacen específico de un lugar. Entonces buscamos esa singularidad o especificidad de las obras y que no se vuelvan un tema también genérico, que pudiera estar, como dices, tal vez en otro país o en otro lado. Hasta el momento, se tienen 150 registros y esperan más de 250, igualando la cifra de la pasada edición. La XVI Muestra Internacional de Arquitectura de la Bienal de Venecia se llevará a cabo en el antiguo complejo naval y militar El Arsenal, en la ciudad de Venecia, Italia, del 26 de mayo al 25 de noviembre de 2018. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.